Os voy a enseñar un poquito por dentro este decantador que está aquí en la misma Roma. Uno de los muchos decantadores que hay en el entorno de la vía Apia. Es un decantador situado en una meseta alta, como lógicamente tendría que ser para luego poder distribuir el agua. Y os lo voy a enseñar un poco por dentro. Singularidades tiene muchas. Por ejemplo, la bóveda, como veis, ni siquiera es circular de medio punto. Es una bóveda triangular. Muy curioso. Aquí veis. Por supuesto tiene rotos en todos los lados de las paredes, porque a lo largo de los siglos lo han ido rompiendo, como es habitual. Unos pensando que encontrarían un tesoro dentro de la pared y otros sencillamente para usarlo como refugio, para vivir dentro de él. Tiene puerta, al fondo tiene una especie de ventana, tiene aquí también otra puerta de salida. Pero fijaos cómo pasa, como en todos los decantadores de este tipo de grandes volúmenes, porque tiene otra cámara arriba, tiene una cámara arriba y otra abajo. Suelen tener en la parte inferior un refuerzo de este tipo. Aquí veis esta pared exterior de un hormigón muy diferente. Todo este, con una tova volcánica de color clarito y esto con un basalto muy duro, durísimo. Una pared completamente diferenciada, incluso con mejor cal. Significa que la cámara inferior, como tiene un empuje del agua mucho mayor, necesita este refuerzo, todo este espesor. Primero hicieron de una sola vez el depósito hasta arriba, con este muro que os he enseñado. Y después lo reforzaron con esta pared. Esta tremenda pared en anchura, de hormigón también, que como veis ahí arriba, yo creo que lo vais a poder ver desde aquí, ahí arriba la pared continúa de forma sencilla y el refuerzo se acaba aquí, a media altura. Es decir, al final de la cámara de abajo, que era la que más empuje soportaba. Y la de arriba, sencillamente un muro, un muro sencillo, como vemos arriba, que es continuación del que sale desde abajo. Hay un primer encofrado y un segundo encofrado. Esto lo vimos también en Segóbriga, cuando hablamos de un decantador, cuyo funcionamiento era muy diferente al de este. Pero ahí está. Es muy probable que desde la cámara de arriba entrase el agua por ahí, por ese agujero que os estoy enseñando. Y finalmente salía por este otro, que está también en alto. Pero es que en este el agua entraba desde la cámara de arriba por tubería. Se ve muy bien como por aquí bajaba una roza, que lo que han hecho, esto es la huella del saqueo de la tubería, que bajaba desde arriba por ese agujero. Y ahora vamos a ir al exterior, para que veáis también esa roza en la parte exterior, que era la que traía la tubería desde la cámara de arriba. ¿La veis ahí? La roza que traía la tubería desde la cámara de arriba. Es un decantador de dos cuerpos, una cámara arriba y otra cámara abajo. Curiosamente, os digo, la bóveda no es de medio punto, no es una bóveda en rosca, como estamos acostumbrados a ver. Es todo el bloque de hormigón de distintos tipos, pero la bóveda es triangular, tiene un vértice en la parte superior, como podéis ver en este asunto. Bueno, y ahora os voy a mostrar un vuelo, para que os hagáis una idea cómo es por fuera. Y ya veis cómo funciona uno de los muchos decantadores que hay en el entorno de Roma, porque a Roma le llegaba el agua por todos los lados, y necesitaba decantar en muchos puntos y distribuir en muchos puntos también, para dar servicio a los múltiples lugares de habitación que tenía en su momento. En esta vista desde arriba veis ya perfectamente el decantador, como tiene unas dimensiones más que notables. Se ve muy bien la cámara superior, que está completamente rota, sin ningún tipo de cobertura ya. Seguro que desde hace muchos siglos, porque todo el edificio se ha utilizado como vivienda, tiene restos de forjados en el interior. Bueno, eso ha sufrido mil vicisitudes. Veis que estos huecos de la parte inferior son entradas para posibles viviendas que ha habido ahí durante los siglos pasados, en los que la gente se ha refugiado donde ha podido. Ahora mismo se ve muy bien el refuerzo de toda la parte inferior, de la cámara inferior, con este hormigonado que os he dicho, un sobreancho tremendo, con un segundo encofrado, que lo que hace es reforzar toda esa zona interior, que es la que más presión soporta, lógicamente, porque el agua trabaja, el esfuerzo que crea es precisamente por la altura que coge en cada punto. Entonces la cámara tiene unas presiones muy superiores a la de arriba, y por eso este refuerzo, este sobreancho, que podéis apreciar perfectamente en este punto. Veis también que el decantador está en una meseta, como os he dicho, en un alto. Todos los intereses que necesitaban agua alrededor de esa meseta se suministrarían con este decantador perfectamente. Uno de ellos, precisamente, podría ser el circo de Magencio, que está al lado de esta zona, y algunas otras viviendas o villas que habría seguramente en este entorno. Por ejemplo, en el mismo circo de Magencio, que ahora veis ya, habría letrinas, que son unos servicios muy habituales en estos edificios de espectáculos tan grandes. Evidentemente, las letrinas necesitan agua y, sin duda, también se suministraban de este decantador. Al fondo podéis ver la tumba de Cecilia Metela, porque está muy cerquita todo esto de la vía Apia. Bueno, pues espero que os haya gustado este capítulo de este decantador romano. ¡Hasta otra!